El Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos se celebra el 29 de septiembre gracias a un decreto oficial establecido por la UNO y cuyo principal objetivo es evitar que los alimentos se desperdicien ya que son un bien escaso, sobre todo en aquellos países donde los índices de pobreza van en aumento cada día. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destaca que ya es hora de poner fin al hambre y la miseria de un gran número de personas a nivel mundial. Sin embargo, esto no será posible si no se llevan a cabo medidas para evitar la pérdida de grandes cantidades de alimentos debido a causas naturales y también como resultado de las malas decisiones y prácticas llevadas a cabo por el hombre y que han dañado los recursos naturales indispensables para la vida como el agua, el suelo, el aire, entre otros. Es importante abrir y fortalecer los espacios de los que trabajan la tierra, es decir, los pequeños y medianos agricultores para generar una mayor producción de alimentos que a la vez contribuya a impulsar los mercados nacionales e internacionales para que los productos puedan llegar a muchas más personas de forma más equitativa. Cada año toneladas de alimentos se pierden y desperdician por innumerables causas, por lo que urge aplicar políticas rápidas y eficientes para atacar este mal y al menos reducir esta problemática.